Muy buenas a todos, soy Juan Danseis y hoy estamos aquí para hablar de mi top 5 personal de las mejores camisetas de la Bundesliga alternativas Ya hemos hecho locales y visitantes, os lo dejo por aquí y también hemos analizado todas las 18 camisetas alternativas de la Bundesliga Así que también te lo dejo por aquí y es muy importante que lo veas para que tú luego me digas cuáles son las 5 mejores camisetas alternativas de la Bundesliga Así que en los comentarios me lo puedes dejar y así sin más, vamos a empezar Y empezamos en el quinto puesto hablando de la camiseta del Bayern de Múnich, ya sé que a muchos os va a encantar, quizá la esperabais más arriba Pero yo os debo confesar que no me gusta tanto y que es verdad que la Bundesliga, las alternativas, las camisetas han pegado un bajón muy grande Las locales y las visitantes son increíbles, creo que es de las mejores ligas que vamos a encontrarnos, pero las alternativas no me convencían Y bueno, he tenido que meter un poco esta del Bayern porque tampoco había muchas más opciones Vemos una camiseta en negro como color principal y luego esos rombos que atraviesa la camiseta en rojo, también con algún detalle en blanco Y es que no sé, es como que no me termina de convencer, creo que el patrón está solo en el centro de la camiseta, no lo vemos en las mangas Cuella y pretinas tampoco es que estén muy bien aprovechadas, entonces no me termina de convencer Lo que sí que me gusta mucho es que el Adidas, el Bayern en monocromático y la T de la publicidad queden muy muy bien en blanco O sea, creo que sí que queda bien porque con contraste genial ese blanco con el negro y con el rojo oscuro Así que bueno, por lo menos lo salvo Como digo, decidme en comentarios qué pensáis de esta camiseta ¿Sois de los que os encanta? ¿O sois de los que como yo, bueno, no está mal? No sé, me lo podéis dejar en comentarios como digo Vamos ahora con la camiseta de la Unión Berlín Ya lo dije cuando analizamos todas las camisetas alternativas de la Bundesliga Que me sorprendía que esta camiseta de la Unión Berlín me gustase tanto Porque ya sabéis que a mí no me convence esta fusión Adidas-Unión Berlín Lo he explicado por aquí en algún vídeo, en las camisetas locales Pero en este caso es que tampoco había mucho más de dónde elegir Ya sabéis que a mí los colores azul y negro me gustan bastante, sobre todo por el Inter En este caso son muy oscuros Es verdad que está en horizontal y son, no sé, como que es un concepto que no me gusta mucho Las líneas horizontales Pero aún así, bueno, como a Adidas le mete ese grabado Pues creo que quedaba bien El escudo de Unión Berlín tampoco es que me guste muchísimo, muchísimo Pero como digo, tampoco había mucho dónde elegir Y por eso he decidido meter esta camiseta en el cuarto puesto Pasamos ahora a la camiseta del Hoffenheim que ha hecho HOMA Ya sabéis que mi HOMA, pese a que es una marca española No es de mis favoritas, no es de mis favoritas Pero sí que me gusta mucho el color rosa como principal Y en este caso con algunos detalles en azul cian de secundario Que no creo que quede mal, la publicidad tampoco queda mal El escudo del Hoffenheim tampoco Es verdad que el diseño es muy muy básico Es una camiseta en rosa y ya está Y como digo, pertinas y cuello, bueno, tienen algún detallito en azul Pero creo que podría ser mayor Lo que pasa es que, vuelvo a repetir No es que sean las mejores camisetas las alternativas a las de la Bundesliga Y por eso, bueno, pues tenía que meter aquí alguna en el tercer puesto Y por eso he decidido coger la del Hoffenheim A que como estáis viendo ya, no me termina de convencer Y vamos ahora con la medalla de plata En este caso encontramos la equipación del Westbrook Con ese azul que no viene a ser oscuro Es un poquito más claro Y me transmite muchísima paz Yo no sé si es que me recuerda al mar o no sé por qué Bueno, es verdad que el azul siempre tiene esa connotación De tranquilidad, de serenidad Y a mí esta camiseta me lo imprime desde luego Luego es verdad que las pretinas y el cuello Están súper bien aprovechadas Con el verde y con el blanco Colores principales del equipo de los lobos El escudo queda muy bien La publicidad, creo que es de las mejores publicidad Que queda en una camiseta Es que le da ese toque Además como es una W Y el Wolfsburgo tiene el escudo también de una W Como que parece una ampliación Queda muy muy bien Y es una camiseta muy simple Pero como digo, me gustan los colores Me gustan el concepto Me gustan las pretinas, el cuello Me gusta el escudo, así que tenía todo para colarse En el segundo puesto Y vamos ahora con la equipación del Leipzig Tenía que meterla aquí La verdad es que es una camiseta totalmente novedosa Que llama la atención Me ha hecho un muy buen trabajo A mí el naranja no me tiene que convencer De secundario Pero lo que sí que me gusta Es el patrón que decís como de psicodelia De estar en una pesadilla Que si el azul por aquí Que si el negro también un poquito de blanco, gris Se va integrando todo con una mezcla No sé, llama desde luego muchísimo la atención Creo que queda súper bien Creo que esta vez sí Le pega muchísimo al Leipzig Ya lo dije que para mí La local y la visitante Eran demasiado básicas Y en este caso sí que Nike Ha hecho una tercera equipación Que desde mi punto de vista Pega muy bien con el Leipzig Con ese equipo tan joven Con ese equipo tan dinámico No sé, con ganas de vivir aventuras Entonces no sé Me pega muchísimo Red Bull con Nike Creo que hace muy buena conexión Y con estas camisetas más Así que bueno Para mí Esta camiseta desde luego Merece estar en el puesto número uno Hasta aquí este vídeo Si os ha gustado ya sabéis que podéis dejar un like Y activar la campanita Podéis poner en comentarios Vuestro top 5 Que es lo que a mí más me apetece leer Un día más Te recuerdo que te puedes suscribir Aquí a mi izquierda Puedes seguirme en Instagram Aquí debajo te voy a dejar el vídeo Donde dice mi top De las 5 mejores camisetas Visitantes de la Bundesliga Muchísimas gracias por estar ahí Y nos vemos mañana En un nuevo vídeo Adiós